Cuando las autoridades ambientales entregaron el área de Caño Limón porque petróleo encontraron, las compañías petroleras al bayonero taparon y a tres inmensas lagunas en poco tiempo secaron, la gran laguna del Lipa y del silencio agonizaron y en consecuencia murieron toneladas de pescados, Caranal y Barrialosa al Arauca conectaron y al indígena del Lipa del sector lo desplazaron. En un inmenso oleoducto el petróleo se llevaron y luego a perpetuidad a la OXI le entregaron, toditos los yacimientos que en Caño Limón hallaron a un precio muy irrisorio como para así premiarlos. El petróleo se acabó en Arauca y en los Llanos, entonces el oleoducto llamado Bicentenario, que es el segundo más grande en todo el globo terráqueo, con que lo irán a llenar o de donde irán a echar más. Con tan solo un 10% en 30 años de recaudos, pasamos de ser inhóspitos a un llano desarrollado, que del 80% porcentaje estrafalario, los gringos si ven de patrias hoy son multimillonarios. Ante tantas injusticias el pueblo ya está cansado y salió conscientemente a protestar indignado, más la respuesta inmediata del gobierno arrodillado fue con sus antimotines hasta los dientes armados. En la batalla Campala algo quedó demostrado, que así como un día David se enfrentó al gigante malo, los humildes campesinos armados con piedra y palos, derrotaron al Esmad y más bien los corretearon. Después de varias semanas que mi pueblo estuvo en paro, Santos tuvo que aceptar con necesidad del diálogo, y en una mesa de trabajo hablaron y negociaron, donde la razón se impuso como un principio sagrado. Porque se esté dialogando no todo quedó arreglado, despifarran las riquezas, el gobierno está empeñado, nuestros llanos orientales les fueron hipotecados, a las multinacionales para darle chuzo venteado. Por el meta y cazanar el llano se está secando, la sísmica no respeta ni los esteros ni caños, pese a tantas petroleras el criollo sigue mallando, el empleo espalda y afuera y el raizal queda mamando. Por todo lo sucedido hay que continuar luchando, basados en la razón que emana del soberano. Por un cambio de sistema pues no son eternizados, los oligarcas malignos y sus imperios tiranos.